Y oye, muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Blood Bowl, el canal de los dados, de la sangre, de los llorerías, en el día que nos encontramos con el Ferto, escuchando el Ferto, y Mr. Pod, Ferto contra Mr. Pod, esos renegados del caos de Noblez y Potipoti Arise, madre mía, es que lo siento mucho, pero es que me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo decirle al equipo, Mr. Pod, por favor, no me castigues con esa baba de saltamontes que tienes ahí como entrenador. Vemos a los dos equipos enfrentados, se miran, se odian, renegados del caos. Nurgle, ¿quién es más feo de los dos? Veamos. Factor fan 4, factor fan 5, Mr. Pod parte con un jornalero, tiene uno tronchaete, madre mía, ese escudo top 8, ayudante de entrenador, y se viene el lanzamiento de monedas. Van a comenzar las hostialidades, Potipoti recibe el balón, así que vamos a ver el despliegue de Ferto, que es un renegado del caos, un poco muy renegado, con un solo big guy. Atípico, pero, oye, cada uno juega a sus equipos como le da la gana. Tiene las subiditas aquí con la ratita y con el elfo, el elfo en primera línea. Hostia, tienes unos huevos como el cabello espartero, yo eso no lo haría jamás, yo al elfo lo pongo, yo para mí el elfo en renegados del caos es el mejor jugador. Patada alta, Mr. Potter recibe el hígado de cabra, que por cierto era prima de este. Vale, hostialidades por aquí, flechitas del amor, para empezar unas flechitas del amor, hay del amor, y más flechitas, y más flechitas, y la flecha sigue y sigue. Vamos a ver cómo sale ese área central, con esos dos big guys enfrentados en un concurso de belleza. Zambombazo que se viene sobre normal novo, no sé. Por cierto, vuelvo a repetir, el equipo de Mr. Pot, no diré los jugadores porque me cuesta un jodido huevo. O sea, es que poti poti guerrero, poti guerrero pedor, madre mía, compañero, el gordo cabrón le pega. Y nada, no hay una chapa abierta, de momento nada, tanteitos en plan con cariño. Zambombazo que se viene, ojo que ahí sí, y la ha vomitado la cara, la vomitona, la vomitona, la rica rica vomitona, el que tenga que fregar luego que se joda. Vale, controla un poquito jugadores, la línea como estamos viendo del Mr. Pot impecable. Vamos a ver Ferto cómo responde a nada, mira, no hay flechitas, son flechitas, solo hay flechitas y flechitas. Toma ahí, por hablar Romeo, cállate la boca. Poguazo sobre el Pestigor, poti, orca, icor, si es que además el nombre... tela. Vale, recupera jugadores, se tira una esquivita que le sale bien. Y continúa una defensa bastante bien establecida en las líneas. No se ve que ninguno de los dos jugadores haya cedido ni un milímetro de terreno. Muy bien por ambas partes, hay Ferto y Mr. Pot demostrando, demostrando que esta liga es pana. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡La liga es pana! ¡La liga que parte la pana! ¡Se viene patada! ¡Ojo! ¡Se puede venir patada! No creo, pero bueno. ¡No hay patada! ¡Cuál balón a esa banda! Que quizá, a ver, dependiendo de esta tirada... ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡El retrol! Bombazo que se lleva chascarrozo para adelante. Anda, quita para allá que hueles y me lo va a decir uno de Nurgle que huelo. ¡Vamos! 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 Otro zambombazo por parte de esa pesti... Pesti bestia, no sé qué. ¡Y se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto, niño! ¡Racatá! Le cogen, le cierran y dicen que nada. Que esto lo estaba fingiendo. Eh... Penalti por Madrid. Vale, patadita que se lleva... Así suave, suave, suavecita. ¡Ay, cuamula! ¡Ay, tú sabes! ¡Va, mi! No se levanta el logro. Dice que está de baja. ¡Oy, oy, 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 oy! Otro zambombazo que sí que se le viene en esa segunda oportunidad. Al pedorro, el pedorro que se ha ido a comer unas faves. Unes faves, pintes, oh! Vale, retrocede posiciones Ferto. Viendo que la ofensiva avanza. Así que no está mal tener ahí... Tener ahí unos refuerzos en la línea trasera. ¡Ojo, ojo los tentáculos! Le quiere hacer la de Úrsula. Le hace la de Úrsula y dice... No, no, esto no es la sirenita, compañero. ¡Hala! A pastar. Se ha caído, hombre. Se ha caído, por favor. Penalti por favor de Madrid. Romeo, qué pesado eres. Ya lo sé, compañero. Y lo bien que me lo paso mientras... Soy pesado, pero he pesado... Es que si digo, si soy pesado o soy pesado de cojones, no me hago pesado. Porque ser pesado, pana, es tontería. Vale, taggea a jugadores en busca que no le vayan a sumar líneas en lo que viene siendo el ataque. Mr. Bot, muy bien hecho. Estos dos jugadores saben lo que hacen. Estos dos jugadores son gladiadores de los dados. Y controla aún más. Vamos a ver con cómo protege. Ahí está, aparece la cabra de la nada. ¡Es la cabra fantasma, mami! Oye, Romeo, cómo estás, Romeo, cómo estás. Más Romeo, más Romeo que nunca. Vale. Se hace la caja blindada. Uy, uy, a tres daditos casi le sale la triple, la triple. Pero no, zambombazo al elfo. Dicen elfo, anda, quítate para allá, quítate para allá. Quita con tus cosas de elfo. Controla jugadores. Controla más... ¿Dónde está? Uy, qué susto. Digo, joder, lo he pesado sin pisarlo. Digo, esta es nueva. Hostia, y el elfo ha salido de la tierra. Vamos, era un Diglett. Ha aparecido. Que alguien le lance la Pokeball, por favor. Zambombazo que se viene a dadito. Que esta es la del Pogo a dado, que nos gusta mucho. Y... Rakatá lo deja besando el suelo. Pero sin mayor daño. Vamos a ver esa esquiva, que es efectiva. Vamos a ver los tentáculos a continuación. Y el tentáculo dice... ¡Eh, mozo! Tapaca. Tapaca, mozo. Vale, avanza posición... Bueno, perdón. Retrasa posiciones en vista de un posible touch inminente. Mr. Pot, que está en una temporada, está en su máximo esplendor. Está dándolo todo. Ferto también está haciendo una muy buena temporada. La verdad es que este partido pinta bonito. La verdad es que calqué partido de la Liga Hispana. Bueno, menos el que no vais a ver nunca. Y se va, se va, se va, se va. Se va, se va la vida, se va el amor, se va, se va. Y nada, 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 nada. Le han dicho... Venga, deja de fingir. Eh... Flechita, flechita del amor. Estamos diciendo que estamos dando... Hay un partido que no se va a ver. Porque me parece que hubo una terrible falta de respeto. Y eso, pues... Eh... Yo lo siento mucho. Si alguien quiere saber el resultado. Fue un partido mío que acabé 0-1. Perdí. Pero que me pareció que hubo una falta de respeto. Y por lo tanto... Eh... Ese partido no lo voy a subir. Vale. Eh... Ahí se queda tontito. Ahí se ha quedado tontito. ¿A tirar roll? No, no, no ha tirado roll. Vale, vale, vale. Le taggea al jugador de balón. Vamos a ver que va sobre dos dados con... ¡No, que falla el roll! La aceleración, ¡Madre mía! Le sale el Poguaso. Pierdele balón. Él se ha llegado de ternera. Cada vez digo un animal. Lo sé, compañeros. Pero es que si tuviera consistencia no estaríamos en YouTube. Sino que seríamos funcionarios. Vale. Recoge el balón. Atención, que se viene a la carga. Esos de nobles Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Rata-ta-ta-ratiquete Eh... Que cordemos, que hizo un touchdown mágico Ese rata-ata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- zoquete Vale, cambiamos de posición porque ahora ataca Fierto en lo que es el ataque de Mr. Pot Giro dramático de los acontentimientos Toca replegarse por parte de los... Eh... Nurgle Esos feos, pero entrañables Bueno, coño, son feos, pero feos Pero feos que no nos necesarían una madre vale, vamos a ver como sale de esta, que un ataque parecía plácido, la verdad es que estaban muy bien cubiertos muy buena el ataque, muy buena la defensa, vale flechita del amor flechita del amor que nada y se viene zambombazo por parte de gordo cabrón gordo cabrón que solo le hace una flecha pero taggea al jugador de Ferto que sin re-rolls le toca la esquivita huevo le toca la esquivita huevo que a lo mejor no le sale rentable personalmente tampoco hay uff jugada complicada por parte de Ferto que le toca ahora, pero nada, nada se tira la esquiva, un 6 yo ahora mismo siendo el ataque del rival, no sé si me habría tenido valor a tirar ese 6 pero Ferto tiene los huevos cuadrados compañeros, Pobuito ha dado que salva el culo de ese jugador que lo tenía besando línea y atención nuestro ratatatatatatatatatatata que lanzó una flecha ratatata que ha cogido y ha perdido fuelle con la carreriña y vamos a ver si se puede vener 1-0 la verdad es que Mr. Pot en esta temporada si más no me equivoco va de los primeros podéis corregirme en comentarios pero si más no me equivoco va de los primeros de la clasificación y la verdad es que brutal brutal vale eh taggea a jugadores para intentar intentar sacar este para adelante no apalibrarse gordo cabrón gordo cabrón que se viene a ver a dos daditos desde ese lateral peligroso porque en caso de que falle reroll último reroll y doble 1 doble 1 el gordo se cansó el gordo se cansó compañeros doble 1 hostias como se acaba de poner ese doble 1 ha sido totalmente fatídico madre mía Nufle como nos odia Nufle nos odia dice a dos manitas se ha matado se ha matado se ha matado a tomar por culo minuto de silencio por favor poner tres puntitos en comentarios por la muerte de poti potiostias putas o como se llama este hombre poti poti bueno poti algo vale marcus joder para uno que no es poti pues un minuto de silencio por marcus que ha dejado mujer y tres vástagos de aberración bueno ya vamos a hacer como que haya pasado que si no va a ser mucho tiempo continúa el repliego por parte de mister pot después de haber recibido esa pérdida madre mía como ha librado ahí con ese placar compañeros atención a la carga a la carga dos daditos a la carga y otro uno y otro uno niño y otro uno madre mía chaval madre mía madre mía el festival del uno y ro y ro pa 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 verito 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 touchdown de verito que se adelanta en el marcador en el ataque de mister pot con este 1-0 que madre mía que intensidad de partido que intensidad de parte quedan dos turnitos pero mister pot no sabremos si en dos turnitos es capaz de cascarle el empate en el ataque propio vamos a ver compañeros vamos a ver que nos dicen y por cierto este espacio está patrocinado por condones maruja si no entra empuja vale continúa esta primera parte dos turnitos para que mister pot haga magia está bombado pat a donde se viene las trampillas traicioneras aparecen en escena mister pot al ataque que vamos a ver yo creo que no va a llegar en cuestión de movimiento o sea 1-2-3-4-5-6 uy lo va a tener lo tiene altamente complicado mister pot conseguirlo así que nada sin más va a pegar cuatro ah no coño que era el turno último romeo pero si es que si no sabes jugar del juego el pa que hablas pues ya está me parece muy bien va a intentar los tres daditos como última acción de esta primera parte que se zamba dama va pa pa pum chascarrazo que se lleva Norman Lobo Norse que nada no llega a nada no hay patada en turno 8 también iba a ser una patada bastante triste así que intenta recoger el balón y falla la primera con otro 1 mister pot has traído un saco de unos compañeros has traído un maldito saco de unos vale turno 8 de los nobles que sinceramente no creo que hagan mucho más no llegan a meter una hostia termina la primera parte de nobles en su terreno marca al 1 0 dándole una ventaja perdón posiblemente clara porque ahora le toca un turno una segunda parte plácida ya que es el que domina el balón de inicio vamos a ver como mister pot hace un despliegue uy yo creo que pensé que iba a ser bastante más bueno no no deja deja bastante agresivo bastante agresivo mister pot buscando esa victoria buscando esa recuperación de balón que le pueda dar un touch tan rápido y buscar ese empate para luego buscar madre mía uy 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 el balón que casi se cae pero el elfo lo salva se va a una posición donde las cabras no le lleguen también una disposición bastante agresiva por parte de ferto ferto quiere el segundo mister pot quiere el primero nada está por por decir todo se decide en esta segunda mitad que vamos ha salido al campo bueno claro porque se le ha muerto ah no no este no se lo murió ninguno ha salido el goblin tiene alguno lesionado ha salido el goblin voluntariamente no coño estaba en la primera parte del goblin en el campo madre mía romeo pero porque eres tan mal retransmissor y digo pues porque no cobro por ello el día que cobre por ello pues oye esto tendría más calidad pero mientras es lo que hay vale levanta jugadores que tampoco había mucho en el suelo bueno si tenía dos dos de romeo cállate romeo vaya día lleva estás tomando café no pues ya está vale controla más jugadores muy ofensivo los dos ferto pensé que iba a estar un poco más a lo seguro con ese 1-0 pero que no que no que no que ferto tiene hambre del segundo vale le mete esa cabrita que la verdad le está partiendo bastante líneas oye mister pot muy buenos su situación en el campo que ahora mismo a mi entender le está partiendo líneas y le está dividiendo le está dividiendo bastante bien el campo y lo que pasa es que como todavía aquí no hay nada decidido no sé yo no sé no sé pero muy buenos movimientos por parte de mister pot y ferto que tampoco lo desmerece se está dando cuenta de la posición arriesgada que le está haciendo que todo esto no se le pueda sumar fácilmente pero vamos a ver con que nos sorprende se ha matado otro que dices hostia mister pot macho el cagón se ha muerto el cagón nada otros tres puntos vale indiferente del otro no vamos a juntar a los familiares de 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 marcus con los familiares de cagón porque unos huelen más que otros el funeral se celebrará a las 10 de la noche hora española vale y el segundo a las 10 y media cada media hora tendremos un pase vale doble calva noble calva y ahora sí que sí le sale el pot después de ese retrol mister pot que después de esas dos muertes no bajas muertes ojo y otro que se pasa después de esas dos muertes yo creo que mister pot está afligido psicológicamente porque les tenía un aprecio especial eran sus dos cagones favoritos y ojo la apariencia es que no se le hace gastar aferto otro reroll que está cómodamente con dos rerolls frente a que mister pot va con un único retrol y el banquillo el banquillo funerario compañeros el banquillo funerario vale busca posiciones más avanzadas en esa en ese área enemiga en ese área de mister pot el pobre dañado por esas dos muertes no bajas muertes madre mía como metemos el dedo en la llaga cada vez que decimos muertes es como si se le hubiera muerto alguien vale falla los tentáculos le mete el zambombazo controla caja pero no 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 pero ni pero ni pero ni pero yo creo que le llega balón con carga de este creo que le llega balón ojo eh ojo que mister pot puede toma cobrarse la venganza y si 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 se cobra venganza saca el pou el balón que no se si le va a salir favorecido si acaso ojo porque el balón la falla a 6 es para sorpresa de muchos vale yo dije le va a salir un 6 ahí pero más eh zambombazos que se conviven tiene mucha flechita del amor ahora si que el pou aparece y vamos a ver si no se muere nadie más un 6 triste bueno 6 sobre 9 no está mal vale recupera jugadores se levanta ese elfo se quita el polvo del hombro aquí se viene un zambombazo que nada es un zambombazo bastante pocho y triste el goblin fantasma que le hace el pase atención tiki taka taka tiki tiki taka ratatototototui Ferto nos está dedicándole el tachodon con ese rata 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 ratatatatui radicator ratón polis mickey mouse exactamente es el mickey mouse del blood bowl vale tagea jugadores quiere asegurarse que no se le puedan sumar a la defensa vale le salen las flechitas las flechitas meterpoi y su flechita del amor otro zambombazo que se viene vale pum vamos a ver y a dormir a dormir el sueño es que se viene otro pow espérate que esto se viene con golpe mortífero vamos a ver en que sale y no 7 sobre 10 otro pow espérate que Mr. Pot recupera la racha y deja medio banque medio jugadores a 4 Mr. Pot compañero Mr. Pot Mr. Pot Todo oferta lo tiene en el suelo pero no se complica la vida marca segundo le da una tranquilidad este rata 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 tata tatatatatatui ratatui que hace el segundo por parte de Nobles en este partido verdaderamente trepidante tenemos ahí dos muertos vale dos muertos que ni siquiera se les ha hecho un seperio como Dios manda pero bueno Uy va, espérate que sea en el otro, vale Lo echaremos de menos Cagón Eh, Marcus Este partido te lo dedicamos a vosotros Y a vuestros familiares, vale Y le sale penetración Si igual no le habían penetrado ya Que le habían funestado el culo Pero todavía Nufle quiere un poquito más de risas Vamos a ver si no, ojo, ojo, ojo Uy, uy, uy Ahora mismo yo creo que cada vez que sale esa animación Eh, Mr. Pot Se hace Mr. Papa Vale, ahora sí, recoge el balón En Mr. Pot, intentando un Un 2 a 1, que limpia un poquito El marcador, zambomazo Que se viene con un Pou, ahí No Vale, busca una posición trasera A la vez que Eh, lo que intenta es ahora mismo Tener un, eh, un satélite Para lanzarle ese pase o para Directamente solo cubrir esa zona Zambombazos que no están llegando a nada Mr. Pot, no habías desayunado Mr. Pot, ¿qué te está pasando? Mr. Pot, con lo que tú eras Vaya dadito se está teniendo Mr. Pot Y vaya día está teniendo Ferto Que aparte de que le sale de todo Está jugando como un verdadero de nobles Vale Eh, continuamos ahora La defensa por parte de Ferto El C2-0 le da una tranquilidad Pero aún así no quiere conceder Ni un milímetro de campo No quiere el 2-1 Quiere mantener ese 2-0 Quiere mantenerse esa posición Que le podría dar más puntitos en la tabla Y, ay, 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 ay Se viene, se viene, se viene Uy, vamos a ver En qué acaba En, uy Este sobrevive Este, este, este es de los buenos Taguea al Volcarrier Taguea aún más al Volcarrier Aún más taggea al Volcarrier Más taggea, más taggea No, Romeo, para, por favor Para, para, para Que te vienes de arriba Romeo, para Cuando te decimos para, paras Por favor, te lo pido Poguazo, vamos a ver No, flechita Madre mía Madre mía, Mr. Pot Madre mía No había desayunado Se le toca al 3-más Con un reroll O veamos cómo sale de esta situación Tiene pinta que se va a jugar el 3-más Se juega al 3-más Le sale el 2 El 4 El 6 El 8 Y no es un prefijo telefónico Cierra Ese ataque Quizá Ahí estaba mejor Estaba pensando justo en eso mismo Mr. Pot Nos conectamos, compañero Vale Le Le entra por esa zona Que, claro Había dejado despejada Madre mía Tengo un lío yo con las Con los circulitos estos A ver si arreglan Lo del tema de los empujones Y yo puedo quitar los circulitos De posicionales Porque yo, personalmente No me gusta nada Ojo Porque otro que se va a besar El césped Va a ver a los aficionados Va a saludar Pero Uy Ese 7 sobre 9 Flechitas 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 Y más flechitas En este campo de indios Que otra cabra Que se puede ir Cuidado Que otra cabra Que se puede ir al monte Iba de peregrina Y se le fue de las manos Ahí dice ¿A dónde vas cordero? ¿A dónde vas cordero? Y se le desactiva Se le ha desactivado Se le ha desactivado Se le ha desactivado Ah no ha sido La apariencia escorosa Perdón Vamos con este Mr. Pot Mr. Ataque Pot y ataque Pot y putri Do putri Hostia Me ha dolido Hasta a mi compañero Todos somos Mr. Pot Sin error Le sale la doble calva Madre mía Madre mía Qué drama Todos somos Mr. Pot Compañeros No sé si otros 3 puntos Para ti Porque te han quedado El partido Con unos dados Que no hay nada más que ver Otro que se va para afuera Aquí este gesto Ya no me gusta ¿Vale? Yo voy a decir Las cosas como son Turno 16 Tienes el balón Controlado Aquí buscar daño Por el buscar daño No estoy conforme Cada uno que juegue Como le dé la gana Pero Yo no soy partidario Atención Porque es que ya Sí que sí Pierde el balón Un partido Donde Mr. Pot Madre de Dios Elige el que quieras Mr. Pot No ha tenido su día Ferto Ha hecho Lo que ha querido En cualquier parte Del terreno Y Atendió A doble A dados en contra A dados en contra Se la juega Madre mía Madre mía Cómo se viene De crecido Ferto Mr. Pot Última jugada Último cartucho Hostia Todos hemos sido Mr. Pot O sea No podemos decir Que Mr. Pot No le ha echado ganas No podemos decir Que un equipo Ha sido Mejor en el terreno No podemos decir Que los dados Han sido Bueno No podemos decir En este caso Que los dados Han sido igualitarios ¿Vale? Mr. Pot Ha fallado Le han salido Los doble unos Le han salido Las dobles aceleraciones Que ya ha fallado Le han salido Ha arriesgado más Pero el que no arriesga No gana En este caso Vuelvo a decir Gran partido De ambos jugadores La verdad es que Se le merecen Un muy buen partido Que merecen Una muy buena progresión En esta liga hispana Sí que es cierto Que hostia Mr. Pot Compañero Eh Cambia la mano Porque Joder Cómo te ha quedado El día Compañero Cómo te ha quedado El día De nobles Tenemos por parte De Norman LoboNors Cuatro puntitos De MVP Johannes Piernas El Un touchdown Rata Que por favor Ferto Que tú lo estás viendo Este hombre Se te quiere llamar Rata No ratatui No me acuerdo Bueno Cualquiera de los dos Nos vale Gunter Justicia divina Con esos 2 puntitos Y Burak Terremoto 2 puntitos más Por parte de Potti Nurgle, Arise, Mr. Pot Tenemos al Potti Cornudo de Rukto Por ese MVP Y la Potti Bestia de Nurgle Con esa heridita que se ha sacado Dos puntitos, así que sin más Espero que os haya gustado Si es así, no olvides andar de hit arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Agurpenur